Bien chicas ya tengo aquí lo que es la pasta de galleta, es un paquete y media de galleta maría, una barrita y media de mantequilla derretida, hace la pastita y la colocación del molde y acá ya puse mi queso crema filadelfia, una leche evaporada de la carnation, dos cucharaditas de vainilla, voy a colocar ahorita mi leche condensada que es esta de la lechera, una latita también ahí, la voy a colocar toda aquí en mi licuadora también y voy a colocar también cuatro blanquillos, yo les recomiendo que lo quebren pues de uno en uno en un platito para más fácil, si sale uno malo pues no se echa por de toda la mezcla, pero aquí como ya ando encarrerada ya, por eso estoy quebrando ahí a lo rapidito, pero yo les recomiendo que lo quebren dilo por uno en un platito, y de ahí, de ahí vamos a poner la ralladura de un limón, solo la parte verdecita que no alcance a llegar a lo blanco, solo vean, solo lo verdecito, que no me alcance a salir lo blanco porque lo blanco ya me amargaría, así que solo lo verdecito, suavemente nada más lo pasas por el rallador y pues sale suavecito la pura tecatita verde, a mí me gusta ponerle limón porque el pay queda con un saborcito bien rico, como que balancea todo lo dulce de la lechera, de la galleta, y con la ralladurita de limón como que se balancea el sabor de todo lo dulce, y pues le da un toque como bien rico, bien diferente pues se me antojó el paisito ahorita que está frillito, así que dije voy a hacer de rápido, tenía todo, dije voy a hacer de rápido un pay y pues les voy a grabar a las chicas vean, ahí está, este limón lo podemos usar en la comida, está bien, está limpio, solo sacamos la ralladura y pues ya de allí voy a batir todo, y pues recuerden ya de ahí batimos todo, es un queso Philadelphia, un queso crema, cuatro huevos, una leche evaporada de la Carnation, una leche condensada de la lechera, dos tapitas de vainilla, o dos cucharaditas de la pequeña de la cafetera, y una ralladura de un limón, esto es lo que vamos a batir aquí y pues vamos a vaciar todo el relleno aquí al pan que quede al borde de la galleta que no se nos vaya a salir ya está porque de este lado se saldría voy a colocar un poquito más bien, voy a colocar hornear 350 Fahrenheit o 180 Celsius por más o menos aproximadamente por 50 minutos y pues ya voy a checar a los 50 minutos ya veo si ya está si ya sale mi palito limpio pues lo saco si no, lo dejo otros 10 minutos más así que vamos a ver cómo cómo nos queda sabroso muy bien todo el mundo m Gracias por ver el video.